Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar 2023, Mati Álvarez es una de las primeras eliminadas. Sitios filtran información que apunta a que la tricampeona de Hexatlón podría ser una de las primeras en abandonar la competencia. Estamos a solo unos días de conocer al primer eliminado del reality que reúne a los campeones del reality y los 22 atletas están dando su mayor esfuerzo en cada circuito, pero también han comenzado las intrigas y polémicas. Las filtraciones sobre lo que pasará en los próximos capítulos se han puesto cada vez más interesantes, pero sin duda uno de los rumores que más ha causado polémica es el que apunta a que Mati Álvarez podría ser una de las primeras eliminadas de Hexatlón al estar 2023. Mati Álvarez es la tricampeona de Hexatlón México, la primera vez en Hexatlón, famosos UBS. Contendientes 3, la segunda en Hexatlón Cup y la tercera en Hexatlón, titanes UBS Héroes, por lo que es una de las favoritas de Hexatlón al estar 2023. Mati Álvarez es una de las primeras eliminadas en Hexatlón al estar 2023. La cuenta de filtraciones de Twitter arroba la portada y uno, reveló que Mati podría ser una de las primeras eliminadas de Hexatlón al estar 2023, aunque no dio a conocer sus fuentes al respecto de esta aparente noticia ni cuando podría suceder, lo que le ha restado credibilidad. Algunos fans han mencionado que aunque el atleta llegó a la competencia con un abajo rendimiento, poco a poco ha comenzado a posicionarse. Sobre este rumor no se han dado más detalles y otros sitios de spoilers han revelado ya quién será el primer eliminado de Hexatlón al estar 2023, mencionando que será Dano Llora. Atletas participantes de Hexatlón al estar 2023. Hexatlón al estar 2023. Puede verlo de lunes a viernes a las 8 y 30 y los domingos de eliminación a las 8 horas a través de la señal de Azteca 1. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!